¿Qué pasa? Necesitas comer algo, mi amor. Te va a ser bien. No tengo hambre, mamá. ¿Cómo quieres que coma sabiendo que mi hijo y Olvido están desaparecidos? Sabiendo que les pudo pasar algo, mamá. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que coma? Pues, entonces vas a darme la razón. Yo estoy igual de angustiada por Olvido y por Dieguito, pero tú eres mi hijo. Y verte así me parte el corazón. Diego, tienes que comer algo, te va a ser bien. Ya todo mundo te lo ha dicho, estás haciendo todo lo humanamente posible, pero... Pero a veces siento que te estás castigando. No puedo dejar de lamentarme por... Por los errores que cometí en el pasado, mamá. ¿Puedes creer que no tengo una foto de mi hijo? No tengo ropita, no tengo nada. No tengo Olvido. Y todo por mi culpa, mamá. Por habernos rechazado. Lo sé, lo sé, mi vida. Pero rectificaste a tiempo y ahora estás velando por ellos. Mírate. Estás dando tu vida por encontrarlos. Mamá, ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Yo nada más le pido a Dios que aparezcan con vida, sanos y salvos. Es lo único que le pido, pero esta incertidumbre... Te juro que me está volviendo loco, mamá. Me está volviendo loco. No sé qué hacer, mamá. Te juro, mi amor, que... Si yo pudiera evitar que pasaras por esto, lo haría, pero no puedo. Lo único que te puedo ofrecer es estar contigo. Muy junto. No estás solo, Diego. No estás solo. ¿Qué onda, mamá? ¿Noticias? Sí, siéntate. Dale para que consideráramos algo muy importante. Bueno, ¿qué? Dime. Estefano Canciano. ¿Qué con ese baboso? Estefano Canciano es el albaceado Olvido. Si algo le pasa a ella, Estefano Canciano tiene derecho sobre las acciones de esta empresa, sobre la misma empresa, y es dueño esta de la mitad de mi casa. Sí, claro. Y si Olvido no aparece, Canciano sería el más beneficiado. Exactamente. Tiene todas las de ganar. No te juro, te juro que lo voy a matar, ¿eh? Es miserable. Pero hay que hacer algo, David. Hay que denunciarlo a las autoridades. Ya sé, ya pensé en eso también. La bronca es que si lo denunciamos a las autoridades y sale libre, no olvidemos que Canciano es un abogado con bastantes mañas, vamos a poner en riesgo Olvido y a tu hijo. Bueno, ¿y qué hago, eh? ¿Qué hago? ¿Me quedo de brazos cruzados y no hago nada? No. Entonces dime, ¿qué hago? No sé, la verdad es que no sé qué hacer, pero tener prudencia es una buena opción. Bueno. Canciano, es Diego Rivas Santander. ¿Qué se te ofrece? Yo sé que tú estás investigando por tu cuenta sobre la desaparición de Olvido y de mi hijo. Sí, sí, estoy moviendo algunos contactos que tengo con gente del gobierno del estado. ¿Y han sabido algo? No, nada. Solamente quería decirte que si te enteras de algo importante, por favor, no dudes en contactarme. Seguro, seguro, yo te llamo. Discúlpame, pero tengo que colgarte. Bueno. Bueno. ¡Bueno! Maldito, maldito canciano. Es mío, por favor, ayúdame. Ayúdame a encontrar a Olvido y a mi hijo. Te lo pido, por favor. Ayúdame. Queridísima Virgen de Guadalupe. Tú sabes que dentro de mi corazón siento mucha culpa y remordimientos por todos los errores que cometí. Perdóname. Perdóname. Perdóname por... por no haber creído en Olvido. Mi amada Olvido. Perdóname por no haber creído en ti. Perdóname. Dios mío, perdóname. Perdóname, soy un egoísta. No he dejado de pedirte que me ayudes cuando debería estar pidiéndote que ayudes a Olvido y a mi hijo. Por favor, ayúdalos. Ayúdalos a encontrar el camino de regreso a casa. Guíalos. Guíalos con tu luz para que regresen sanos y salvos. Señor, protégelos. Dios, te lo pido. No soportaría que a alguien les hiciera daño. Yo por mi parte, Dios, los voy a buscar en donde sea. Te juro que los voy a encontrar. Te juro que voy a encontrar a Olvido y a mi hijo. Te juro que más la noche. La noche y la noche. Te juro que más Que no me olvide. Te juro que más Vida a esta noche. Te juro que más